Torpedos Hablan por supuesto de la novela Que si que les pareció marimar Pregunta si sus mamás ya los agarraron A chanclazos y bueno puras cosas De latinos, pero en eso Quienes aparecen son los del día del juicio Los malotes que hacen aquí Se burlan de ellos por ser Latinos, les dicen ah que asco Tú y tu sangre con tu gente Méndigos puercos y el Dominic Ey que pasó, este también es mi people Pero bueno, todo esto sirve para pactarnos Una lucha mixta más adelante Por equipos, ay mamá por dios La primera lucha sería Enfrentamiento entre los hombres calvos Los de Lucy, quienes Enfrentaban a los vikingos Lucha por equipos de relleno La cual estaría interesante si no fuera porque la semana pasada Pues ya los humillaron y eso que nomás Un segmentito de dos minutos Al final terminan ganando los de Lucy Los hombres calvos Junto a Jot Estilo Después veríamos a la campeona femenina De Raúl, la Bianca Belair Dice que está requete feliz De estar aquí, ya no quería estar en Raúl Le pagaban demasiado dinero y pues ya no le cabía La bolsa Ya se había hartado del caviar y la langosta Y pues se le antojan unos frijolitos Y cosas así, ¿verdad? Y bueno, aunque SmackDown es el show B Pues no hay pedo, ella es feliz Pero bueno, en eso llegan las chicas De Damage Control que vienen aquí a Acorralarlas, se ponen a pelear entre todas Afortunadamente llegan Las campeonas en parejas Terminan salvando el día, lárguense De aquí Luego tendríamos un mensaje De Carlyon Cross Quien estaba diciendo Tik Tok Ya casi Ahí te voy Nakamura Valiste pinga Te voy a comer toda la cola Y la otra Epale, ¿qué pasó? El segundo combate También sería por equipos ¿Qué pedo? La hora sería los de Strix Profits Quienes se enfrentaban a los de Imperium ¡Ay mamá, qué locura! Dos equipos con mucho potencial Pero pues bueno Los otros días se fueron para Raúl Así que iban a terminar perdiendo Y terminan ganando los Strix Profits Luego en los vestuarios Veríamos a los usos Quienes hablaban con el solo Solín Solito Dicen que estaban buscando en el armario Y terminaron encontrando unas tangas No les pertenecen a los usos Así que solo le pueden pertenecer a una persona Y el solito dice Sí, es de nuestra hermana La Sola Sola Si Si Luego tendríamos a Cody Rose La quesadilla americana Ay que delicia Se pone a hablar de Bruce Lesnar y dice Ay ya lo vieron, es un hombresote Que grandote, que fortachón Justo como me lo recomendó el médico Hoy me voy a atragantar de carne Con esas tremendas albóndigas que se ha de cargar Jejeje Ah caray ya se me quitó el hambre, que asco Luego tendríamos una entrevista con Nakamura Quien dice que debería suscribirte al canal de Torpedos Ya casi llegamos a los mil suscriptores Y pues cuando lleguemos ahí Ese güey va a poder monetizar, ganar dinero Va a explotar a sus suscriptores 80 pichis videos diarios Sin calidad pero si cobrando los billetes Y bueno El tercer combate sería entre este mismo Japonés, así es Nakamura estaba aquí enfrentándose a Carreon Cruz Ay mamá que locura Dos hombres que se le estaban dando un buen empuje Y bueno se sentía como una lucha importante Me gustó Desafortunadamente alguno tenía que ganar Y eso significaba que el otro pues iba a fracasar Iba a perder A poco la ciencia no es algo tan curioso Jejeje Y bueno al final termina siendo Nakamura Así es El japonesito termina triunfando Se quema la victoria Lo siento por el enflores Y por todos los demás que querían que ganara el Carreon Luego tendríamos un vistazo con más Riddle Quien hablaba con Kevin Owens y Sammy Sainz Les dice ¿Sabían ustedes que el hombre es el único animal que se toma sus propios miados? ¿Y los otros de qué cucas estás hablando? Y dice No pues Cosas de la naturaleza Jejeje 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 El otro lo llama menso, tarado y apestoso El otro lo llama maldito duende feo Y el otro dice Pues yo seré todo eso Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué no soy? Un maldito calvo Y el Adam Pearce Epale ¿Qué pasó? Y bueno ya Pasemos al evento central Esa lucha mixta por equipos Donde tendríamos al Rey Misterioso y a la Selina Vegas Estos dos se enfrentaban a los del Día del Juicio Al Dómini Misterio y la Ria Riples Nucha entretenida Donde la gente estaba requet emocionada Veían a los latinos en acción Y al final con una enredadera El enmascarado termina triunfando Eso sí que me gusta Pero tras el combate terminan por ser atacados Así es Todo el Día del Juicio Bien malotes Afortunadamente llega Buzz Bunny Así es Junto con la LWO Limpian toda la casa Lárguense de aquí Malditos Cobardes Susos Apestosos Y con ese festejo triunfal en Puerto Rico Es como se termina el Smash Down de esta semana Espero que te haya gustado Y si fue así Pues regálame un recolino like La verdad es que me estoy esforzando No dormí una cuca O sea No por ver Smash Down Y por hacer el resumen Me quedé viendo la novela Pero jeje No dormí Jejeje Te agradezco mucho por haber visto este video Y nos vemos en el próximo Hasta luego